La Serrería Digital. Voces, voces, voces que construyen Medialab Prat. Buenas tardes. Hoy hemos querido comenzar la Serrería Digital con un poco de música. Lo que habéis escuchado son acordes de chelo que sonaron este fin de semana en Medialab Prat. Porque como ya os anunciamos el pasado programa, el Medialab Prat se sumó a las actividades de luna de octubre organizadas por el Ayuntamiento este pasado sábado 21. Y una de estas actividades fue el encuentro AVLab, en el que hubo charlas sobre música digital, como nos contó Jesús Jara, coordinador del evento y a quien raptamos unos minutillos durante la actividad para que nos contara qué iba a suceder esa noche. La primera intervención fue la de Juan José Burred, que él ha creado un software que se llama FactorSynth, que utiliza unas alteraciones a nivel del sonido para mezclar, por ejemplo, varias pistas de audio una con otra. Nos ha estado enseñando un ejemplo en el que una pieza de coro se mezclaba con una pieza rítmica barroca y daba al final como resultado una mezcla rítmica de música de coro, por ejemplo, algo así. La segunda intervención y la tercera están conectadas. Sergio Ubové es un compositor argentino que vive en Madrid. Él trabaja con herramientas tecnológicas para sus composiciones musicales y el interés también de traer a Sergio Ubové a este encuentro AVLab es que él siempre busca la sencilleza a la hora de componer en música contemporánea, que hay una gran cantidad de compositores y compositoras que componen obras maravillosas pero muy complejas de tocar. Sin embargo, la obra de Sergio Ubové no busca la excelencia técnica a la hora de tocar, sino la sencillez en la forma de utilizar los instrumentos musicales. Entonces, él junto con la improvisadora de chelo, Paloma Carrasco, van a contar un poco las obras con las que trabaja Sergio Ubové y luego Paloma, chelista, ella va a hacer una improvisación sobre una obra de Sergio. Pero no solo hubo música en la luna de octubre media lavera. Las personas que asistieron también pudieron divertirse en la fachada digital con los juegos reunidos y acuarelas en la cosa. Carles Gutiérrez, uno de los organizadores, nos cuenta cómo es eso de jugar en plena calle interactuando con una gran fachada o pintar en las paredes de una escalera. Usamos una técnica que es con una cámara de videovigilancia, pues detectas dónde está la persona y esa persona es la que mueve el objeto que está en el videojuego. Pues lo mismo pasa en la acuarela. Acuarelas en la cosa es una mesa donde tú pintas y arriba también tiene una cámara y por donde pasas el pincel, eso que estás pintando de un color se ve en la pared que te rodea. Porque es una habitación, una sala, que está rodeado de paredes lumínicas y con color. Entonces tú píncelas e inmediatamente lo ves. O sea que también es intuitivo. La idea es dejarse llevar por la creatividad el lienzo, las pinturas y disfrutar de cómo se va iluminando de diferentes colores esa habitación que está en el tope de arriba de la escalera de Mediolab Prado. Y también quisimos entrevistar a algunas de las personas que se atrevieron a agarrar los mandos y a ponerse a jugar delante de esa fachada digital en medio de la Plaza de las Letras. Santiago y Nadia nos cuentan cómo fue la experiencia. Bueno, pues estamos jugando a un juego de serpientes que tienen que coger elementos que van saliendo en la pantalla. ¿Hay mucha diferencia de jugar en un videojuego de consola a jugar aquí delante de esta pantalla? Sí, estaba mucho más divertido hacerlo en el espacio público, moverte con el cuerpo y ver cómo vas moviendo tu serpiente o lo que maneja. ¿Y se conocían los del equipo o cada uno...? No, no, no. Tú llegas y el espacio, como tú decías, es el espacio público. Invita realmente a que con desconocidos terminas jugando, entras en el rol y ya está. Bueno, la música ayudaba bastante a agilizar un poco la cosa. Como que, bueno, sí, va fluyendo la cosa. Como os contamos, todo esto sucedió el pasado sábado 21 de octubre en el marco de las actividades de Luna de Octubre. Pero ahora, sobre lo que os vamos a informar es de las actividades que se vienen en Medialaz Prado. Saca tu agenda para anotar porque llega a la sección... Maderas exóticas. Entérate de las actividades y nuevos pedidos que llegarán próximamente a nuestra serrería. Ayer, miércoles 25, comenzó el Festival de Arte, Cultura y Política Transeuropa, una larga lista de talleres, conferencias, exposiciones y música de las que podrás disfrutar hasta este sábado 28. El programa completo de actividades, que por cierto casi todas son abiertas, podéis encontrarlo en la web del festival transeuropafestival.eu. Para cerrar este encuentro, el sábado 28 habrá una conferencia en Matadero con algunos de los invitados más destacados de este festival, como nos cuenta Dafne Bulesbach, coordinadora de Transeuropa. Tenemos Marina Gacés de España que va a abrir la conferencia y tenemos ahí una padura que viene de la India y eso se pasa el sábado, empieza a las 4 en Matadero, trata un poco todos los temas que trabajamos en el festival, que es también al lado de la pregunta de los comunes, también nos interesa cómo Europa es un lugar de refugio, sí o no, y cómo acogemos a los refugiaros y los migrantes. Maderas exóticas. Y los próximos días 4 y 5 de noviembre, en Medialaz Parado tendremos la Mini Maker Fair. ¿Mini Maker qué? Mini Maker Fair. Pero mejor esto nos lo va a explicar César García, que es el coordinador de esta feria Maker. Las Maker Faires en general son unas ferias en las que se reúnen makers que quieren mostrar sus trabajos, quieren mostrar sus proyectos y quieren compartirlos con la gente de una forma así como muy abierta y festiva. Son encuentros que se celebran desde hace unos 10 años por todo el mundo y digamos que hay ferias muy grandes que las empezaron a organizar una revista de Estados Unidos que se llama Make Magazine, pues en las Mini Maker Faires son ferias que se organizan por gente local. Digamos, habrá como 20, 25 personas mostrando sus proyectos. En Maker Faires la idea es que todo el mundo haga cosas, que incluso la gente que está mostrando cosas ofrezca la posibilidad de abrir esas cajas de tecnología y entender qué está pasando ahí. Y en ese sentido hay gente que vendrá simplemente a exponer sus proyectos, a sus invenciones, que muchas veces son proyectos que están en marcha. No tienen por qué ser como, ah, tengo aquí un proyecto que va a ser, lo estoy vendiendo por 25.000 sitios. Muchas veces son gente que simplemente quiere compartir lo que está investigando para aprender y disfrutar de ese aprendizaje compartido. Pero luego también vamos a tener charlas y vamos a tener talleres. Entonces, el formato de los talleres, pues a determinadas horas durante la feria. La feria es el sábado de 11 a 8 y el domingo hasta las de 11 a 4, digamos hasta el mediodía. Vamos a anunciar distintos talleres para que la gente aprenda cómo funciona la impresión 3D, cómo funciona la robótica, pensamiento computacional y todo lo que se quiera mostrar. Estamos abiertos todavía por si alguien quiere, está interesado en mostrar lo que hace. Digo, hasta ahora solo hemos hablado de impresión 3D, pero ayer me dijeron que a lo mejor se apuntaba una persona que hace pintura sobre seda. O sea, que también hay que pensar que maker es un concepto bastante amplio. Hay gente que hace temas de moda, hay gente que hace temas de arte y de hecho está todavía por confirmar, pero queremos cerrar la feria con una actuación en directo de BJ, o sea, mezclando vídeo y música y actuación en tiempo real. O sea, que digamos que el concepto de maker es un abanico bastante amplio, pero sobre todo con gente que quiere hacer cosas y que disfruta compartiendo y mostrándolas al resto del mundo. Esta feria maker la organiza la asociación EOO Descubre, será en Medela Prado, y todas las actividades son gratuitas, aunque hay que registrarse previamente en la página madrid.makerfeir.com. Invitar a todo el mundo que nos escucha a acercarse a la feria el sábado o el domingo, cuando mejor le venga. Está pensado para que sea un entorno familiar, que la gente pueda venir con amigos, que la gente pueda venir con niños, que pueda venir con sus vecinos, familiares, el que quiera. Y esta música de miedo que escuchan de fondo es porque la semana que viene, el martes 31 de octubre, es La Noche de Muertos. Te proponemos que te pongas tu disfraz y te vengas a la editatona nocturna sobre Wikibrujas. Y nos va a contar sobre esta actividad Patricio Rillo, que además de ser carpintera conmigo en la serrería digital, es la promotora de este encuentro. Cuéntanos, Patricio, ¿qué es esto de una editatona? Bueno, pues una editatona, que es la versión en femenino de la palabra editatón, es un maratón de edición con perspectiva de género. Está relacionado con el mundo de la Wikipedia y editatones se han hecho desde el origen de la misma, en 2001, para generar contenido que faltaba en la Wikipedia. Lo que hacemos nosotras en la editatona es hacerlo relacionado con diferentes áreas de mujeres, programadoras, fotógrafas, viajeras, y por qué no hacerlo con las brujas. ¿Y quiénes van a ser esas brujas que van a incluir en la Wikipedia? Pues precisamente lo que hemos hecho es empezar a investigar, desde un grupo de trabajo que está aquí en Media Lab, que se llama Wikisfera, qué mujeres han estado siendo denominadas brujas a través de la historia por su acercamiento fundamentalmente a las artes o a las ciencias. Vamos a intentar hablar sobre este tema y además vamos a tener a una cuenta cuentos, a Marisa Marván, que va a contarnos algo para introducirnos en este mundo de la brujería y de la historia. Es una editatona para incluir a mujeres, pero ¿quiénes pueden asistir exclusivamente mujeres o también pueden venir hombres que quieran animarse a dar una perspectiva de género a la Wikipedia? Efectivamente, puede venir todo el mundo. Sería genial, ha sido así todas las veces que hemos organizado estos encuentros, que hombres y mujeres se juntan. En este caso, os proponemos que vengáis también disfrazadas y disfrazados, pero no es obligatorio. Lo que sí que es importante es traer el ordenador portátil, nada más. Y para aquellas personas que quieran asistir al evento, entendemos que todavía hay plazo para inscribirse y luego el 31 de octubre, ¿cuándo empieza la actividad? Bueno, por un lado, aunque es verdad que hay margen, tenéis hasta el domingo para apuntaros en la actividad, las plazas son limitadas y la verdad que ya hay mucha gente inscrita, así que daos prisa si os interesa. Nos juntaremos el martes a partir de las 9 en la cantina y estaremos ahí haciendo estos artículos hasta las 3 de la mañana como hora tope, digamos, de finalización de la actividad. Bueno, pues queda la invitación hecha. Una buen plan para este martes 31, la Noche de Muertos, disfrazarse y venir a incluir a brujas en la Wikipedia. Esos segundos de silencio, esa primera prueba, esa mirada, esa sorpresa ante algo extraño, esa sonrisa. Hoy Aitor se ha probado su primera prótesis de brazo. En la sala, todas contenemos la respiración, hasta comprobar que funciona. Sobre todo su madre, hasta recibirle el abrazo victorioso de haber conseguido lo que tanto habían soñado y dibujado. Verificamos detalles técnicos y ergonómicos y por suerte, esa misma tarde se puede llevar la prueba válida. Aitor, esta tarde ir al cole en el que además nos han contado que tienen una fiesta especial. La historia empezó por casualidad, como casi todo. Julio, antiguo mediador de Media Lab, estaba en el veterinario y allí coincidió con la familia de Aitor. Tras observarle y hablar con ellos, les contó sobre el proyecto autofabricante y el grupo de trabajo, una comunidad de creación de prótesis. Pronto los acogimos y entre todas decidimos el modelo concreto para Aitor. Él dibujó la prótesis que más le gustaba con sus colores preferidos. Después, entre Luis, Paula, Lidia y Oscar, parte de esa comunidad, la modificamos, imprimimos en 3D y montamos, poco a poco y aprendiendo durante el proceso. Pero esta prótesis no es una prótesis cualquiera, es una prótesis en código abierto, porque este modelo no es de la comunidad de autofabricantes, sino de una red mundial llamada Enable. Somos parte de ella y en esa red te puedes conocer toda la información, descargar e imprimir en 3D. Además, si modificas algo y lo mejoras, lo puedes volver a subir. Es una red de conocimiento abierto y apoyo mutuo. Esta tarde, Aitor seguramente tendrá una entrada triunfal en su cole, al igual que nos contaron sobre la entrada de Leo en una mañana en el suyo, otro de los pequeños de esta comunidad. Leo llegó a su cole sonriente, orgulloso y enseñando a todo el mundo su nueva prótesis de colores, que incluso él mismo había ayudado a montar. Este es el verdadero valor del proyecto. Estos son los detalles que dan sentido a la comunidad y al grupo de trabajo. Generar un cambio positivo que permita entender la diversidad desde una perspectiva sin estisma y empoderada. Producir nuevas subjetividades. Más allá de la tecnología y los objetos, es más importante pensar, construir y experimentar ecosistemas que permitan otras alternativas. Donde el bien común tenga cabida, la ciencia sea ciudadana, la autonomía personal y colectiva sea el centro, los procesos sean más importantes que los resultados. Donde sea posible seguir creando entre todas esos segundos de magia. Bueno, pues hoy tenemos en nuestro estudio a dos personas que están poniendo en marcha una actividad en otros lugares de Madrid que se inició en Media Lab Prado hace ya algunos años y que nos van a hablar de ella. Es una actividad que el nombre ya en sí mismo es curioso, Coderdollo. Ahora nos explicarán por qué. Y para ello tenemos a Julián Pérez, que fue mediador durante dos años aquí en Media Lab Prado y que también ha sido impulsor de este Coderdollo. Y Mónica Montoya, que lo inició hace varios años y que han venido ahora a contarnos de qué va esto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues explicarnos esto de Coderdollo. ¿Qué es Coderdollo? ¿Por qué se llama Coderdollo? Vale. Pues bueno, Coderdollo viene de una persona que programa código. Y dojo o dojo viene de japonés que significa gimnasio y viene un poco de la tradición del mentor que enseña las artes marciales a sus alumnos, que en este caso son los ninjas que aprenden las artes marciales del código. Es decir, vendrían a ser como unos pequeños saltamontes que vienen aquí a aprender a programar. Exacto. ¿Y son niños, niñas, jóvenes? Son niños y niñas desde ocho años. Está abierto hasta diecisiete. No suelen llegar a tanta edad. Ya antes yo creo que se van a los parques, pero sí, vienen hasta los quince años. Y luego hay muchos de ellos que ya han pasado tiempo en Coderdollo y que se han convertido en mentores. Con lo cual han empezado como ninjas y ahora están como mentores. ¿Cómo naces de iniciativa de Coderdollo? Pues nace en Irlanda en el 2011 y el formato siempre ha sido abierto, utilizando tecnologías de software libre, en el que la institución que lo acoge o el espacio no tiene que hacer una gran inversión en licencias de esas tecnologías. Y aquí se abre en el 2012 con Mónica Montoya y Sergio Galán. Y bueno, pues desde entonces ha seguido haciendo cada año. Aquí se ha abierto también en la biblioteca Ángel González, en Aluche, en el 2014. 2014. Se abrió. Y ahora pues se acaba de iniciar otro centro de Coderdollo en la biblioteca María Lejárraga, que empezamos justo este 21 de octubre. Y nada, pues muy buena acogida, 20 familias, 6 mentores. Ha surgido con muy buen tirón. Cuando hablamos de programar, pues no sé, habrá gente que a lo mejor se imagina una página web. En algunos ratos hemos estado hablando aquí de programación de gente que programa juegos. Exactamente, ¿qué se programa o a qué aprenden a programar los chicos y las chicas que acuden a estos Coderdollo? Pues normalmente se inician con Scratch, que es un juego que inició el MIT en que los niños por bloques aprenden a programar. Les dan instrucciones de cómo tienen que ir como si fuera un juego de construcción. Cómo los tienen que ir uniendo y así van entendiendo un poco cómo se programa, cuál es este pensamiento en la programación. Que si nunca lo has hecho, pues la verdad es que es un poco diferente a cómo se piensa si no eres programador. Y luego pues hay otros programas como Processing, están con App Inventor. En Python también. Hay también un grupo aquí en Media Lab de Create a Web, en el que aprenden el lenguaje HTML para hacer páginas web. Y también hay otro grupo de Mindtest, que viene de Minecraft, el videojuego tan conocido, de bloques y tal. Lo que pasa es que en este lo que hacen es crear los mundos. Después pueden jugar, claro, pero primero tienen que modificar y crear estos mundos de Minecraft. Hemos visto que esto que nació aquí en Media Lab, entonces ahora se ha ido extendiendo a otros lugares. ¿Eso es porque ha tenido mucho éxito la iniciativa? Sí, desde el principio tuvo muchísimo éxito. Ya había entonces unas listas de espera enorme en Media Lab y pues vimos que había esa necesidad de expandirlo por otros sitios, ya teniendo muy buena acogida. Y ahora, bueno, pues con estas dos iniciativas, que también está teniendo muy buena acogida, esperemos que se vaya expandiendo en otras bibliotecas. ¿Hay alguien que puede ahora mismo ponerse a formar parte de este coderdollo de alguna manera o digamos que estarían los grupos cerrados? Bueno, en los tres sitios, en Media Lab, Aluche y San Chinarro, que es el de María Lejárraga, ahora mismo la convocatoria para plazas está cerrada, pero sí que hay necesidad de mentores sobre todo, porque hay ciertos grupos. Por ejemplo, aquí en Media Lab, el grupo de Scratch 2, no hemos encontrado todavía mentores. Necesitamos mentores de Scratch. Y bueno, también en la de Aluche creo que también están con Scratch, pero yo creo que ya al ser de segundo año irán necesitando cada vez más mentores. Sí, el otro día estuve hablando con Lola, que es una de las coordinadoras, y me dijo que necesitaban mentores de Scratch. O sea, que si cualquier... Por si alguien nos escucha, está la convocatoria hecha. Y si en alguna biblioteca, por ejemplo, algún centro social, alguien quisiera fundar y decir, bueno, pues queremos un núcleo también de Coderdojo y queremos... Tenemos aquí gente que sabe algo de programación y queremos que los niños de esta zona y las niñas puedan aprender. ¿Es posible ponerse en contacto y que ustedes les ayuden a implementar otro nodo de Coderdojo? Claro, esa es la idea, que desde el conocimiento que tenemos, la experiencia que tenemos estos años en el Coderdojo de Media Lab y otros que hemos iniciado, poder ayudar a quien quiera iniciarlos. La página oficial de Coderdojo también tiene un montón de recursos. y poder ayudar para que se vaya expandiendo y que todos los niños que quieran aprender a programar lo puedan hacer de forma gratuita. Esto es algo importante. Espacios, ceden su espacio, los mentores van de forma altruista y los niños lo reciben de forma gratuita. ¿Y cómo le vendemos esto a los papás? Porque a mí me preocupa una cosa, es decir, quizá nos están escuchando algunos padres y madres y dicen, bueno, pues mi hijo está todo el día delante del ordenador, ¿no? Ahí con las teclitas. Yo prefiero llevarle a música o a cada deporte, no que esté más tiempo en el ordenador. ¿Qué beneficios puede tener realmente para los niños y las niñas aprender a programar? Bueno, yo creo que con estas tecnologías se explora sobre todo la creatividad de los chavales. Y luego también que es un formato que no es nada académico, o sea, se hace una forma en las sesiones en las que no hay un temario, ¿no? Entonces, un poco también primero se les pregunta a los chavales qué quieren hacer, ¿no? Y a partir de ahí pues empieza a explorar con las diferentes herramientas que hay, ¿no? Pues pueden crear desde videojuegos, historias, ilustraciones, canciones, música, o sea, que pueden hacer bastantes cosas desde estas herramientas. Cuando aquí en Media Lab siempre hablamos de aprendizajes, siempre también tratamos de llevarlo al terreno de lo colaborativo, es decir, el aprendizaje no desde tanto yo con alguien que me esté explicando, sino en un proceso colectivo. ¿Se aplica esa misma idea al Coderdoño? Totalmente. Cuando aquí se les enseña algo, siempre se les dice, venga, os estamos enseñando antes de preguntar las dudas, intenta preguntar tres veces a los de alrededor, a ver si ellos lo saben. Entre vosotros, de igual a igual, intenta resolver las dudas. Si ya entre todos no lo resolvemos o muchas veces también yo les digo, mira en Internet, mira en YouTube, bueno, tampoco les vamos a tener todo un día buscando recursos, pero si no ya sí que les ayudamos y lo hacemos algo un poco más individual. Pero ese carácter que ellos mismos se buscan los recursos, informal, el espacio, creo que también es muy importante. Media Lab es un espacio increíble, las bibliotecas son muy bonitas y salir de su espacio en el colegio, que es esas luces horribles, las mesas puestas de dos en dos, eso hace que vengan, que eso sí que es muy importante, de forma voluntaria y que sea esto un espacio social, de frikis, como los llaman ellos, porque a lo mejor la mayoría de sus compañeros de clase les interesa más el fútbol o tienen otros intereses y no tienen un espacio donde comunicar y donde compartir esto. Yo creo que estos espacios y estas iniciativas están muy bien para crear esa comunidad, para sociabilizar. ¿Cómo pueden hacer para ponerse en contacto con vosotros en el caso de querer más información, hacer un nuevo nodo de Coder Doyo o, por ejemplo, para el tema de mentoría? ¿Cómo se podrían poner en contacto con vosotras? Pues se pueden poner a través de, pueden entrar a través de las páginas web de las bibliotecas públicas y entrar en Coder Doyo y ahí directamente con las dos bibliotecas públicas o a través de Media Lab en talleres arroba medialab-prado.es. Pues muchísimas gracias, Mónica. Gracias, Julián. Y la próxima vez os invitamos a que os traigáis alguna ninja y algún ninja de estos que están programando en Coder Doyo para que nos cuenten ellos cómo es la experiencia de enfrentarse a esto del código. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. La serrería digital. El clavo. Cinco clavos. Cinco preguntas directas a los habitantes de la serrería digital. Hoy le damos el martillo a... Gonzalo Fernández, miembro del grupo Code Attack. ¿Quién? Pues la verdad es que no tiene gran misterio. Simplemente lo sometimos a votación porque no sabíamos qué nombre ponerle. Y hicimos una lluvia de ideas con los nombres que se nos iban ocurriendo. Hicimos la típica votación así de puntos con palitos que se iban poniendo y la que más sacó pues es la que ganó. Salieron algunos como berenjenas mutantes y tal, pero esos no triunfarán. El clavo. ¿Qué hacen? Pues es un grupo que nos reunimos todos los jueves, tratamos o hablamos, preparamos para la creación de videojuegos. Por ejemplo, hicimos un juego para la fachada aquí del Medialas Prado y surgió pues simplemente porque Roberto para su taller había hecho pues un algo tan simple como un muñequito que va cayendo y rebotando, o sea, sin más. Y entonces nos pareció que esa misma idea podía estar bien para adaptarla a la fachada digital. Y ya empezamos a ir añadiendo cosas, pues vamos a ponerle obstáculos, vamos a hacerle que tenga un poco menos de gravedad, tal cual, hasta que nos quedó así, o sea, es muy espontáneamente la verdad. ¿El clavo? ¿Para quién? Pues de momento las personas somos programadores y hay uno de ellos que es músico también. Es lo que hay, pero vamos, lo que buscamos es en general gente que esté, o sea, estamos abiertos a toda persona que quiera participar en el proyecto simplemente. Ni siquiera te podría decir un perfil porque, bueno, programador, bien, genial y tal, pero vamos, un diseñador estupendísimamente, alguien de música, de vídeo, de cualquier tipo y no solamente de multimedia, o sea, si sale aquí un influencer o cualquier cosa, pues oye, estupendo. ¿El clavo? ¿Cuándo? Nos reunimos todos los jueves de cinco y media a ocho y media, en media de las paradas. ¿El clavo? ¿Cómo participo? Pues, por ejemplo, por email. codeattack.null.net. Null con dos L's. La serrería digital. Pues llegó la hora de cerrar la serrería por hoy, pero aún nos quedan unos minutos para que Patricia Larrondo y Sofía Prosper nos desatornillen estos dos conceptos, do it with others y la cámara de eco. Os dejamos con ellas y nos encontraremos la semana que viene, que ya será noviembre, aquí, en la serrería digital, en M21. El destornillador. Desarmamos palabras y conceptos para entender de qué madera estamos hechos. DIGO. Pues DIGO es el acrónimo de las palabras inglesas do it with others. ¿Y qué significa esto en castellano, traducido en castellano? Hacerlo con otros, en colaboración con otras personas. Esta palabra surge de la palabra do it yourself, hazlo tú mismo, en la que lo que se pretendía con el hacerlo tú mismo es, por un lado, que haya un ejercicio de aprendizaje de uno mismo a la hora de querer hacer algo. Yo quiero tener, por ejemplo, una aspiradora, puedo hacer dos cosas. Ir a la tienda y comprarla, donde una fábrica la va a hacer, me la van a enviar, seguramente a lo mejor no está en España, entonces va a tener un transporte, etcétera, o puedo hacerla yo mismo. Aprender dónde están las piezas, construirla y hacerla por mí mismo. Esto que, por un lado, como digo, tienes una faceta de aprendizaje, también economizas en distribución, en personas de que haya por medio, o sea, reduces intermediarios, por tanto es más ecológico y hay una parte de aprendizaje personal. Pues de aquí se da un paso más allá y es, pues en lugar de tú, solito, en tu garaje o en tu casa, ponerte a construir cosas, hazlo con otros. Entonces, júntate con otra gente y con esa misma filosofía del do it yourself, lo comparto con otras personas y lo hago con otras personas, de tal manera que también gano en aprendizaje y también gano en que otras personas puedan hacer lo mismo y se pueda construir a grandes escalas, ¿no? Hacerlo con otros y que otros puedan hacerlo con otros, con otros, con otros, y así se genera otro tipo de economía. El destornillador. Cámara de eco. Todos los algoritmos analizan tus preferencias y te muestran contenido personalizado hacia ti. Entonces, un ejemplo muy claro es, si tú eres una persona feminista, consumes mucho contenido feminista, entonces en Facebook, en Instagram, en todas las redes, por Internet, los anuncios te muestran que de verdad se está haciendo algo por el feminismo, te muestran mogollón de noticias sobre feminismo y dices, buah, está ocurriendo algo en el mundo y de verdad está cambiando y no es real, es algo personalizado para ti. Y esto con cualquier ideología política, con todo, pasó con Trump, en el que en las elecciones de Trump toda la gente pensaba que no iba a salir porque las noticias que le estaban dando es que no va a salir. Y al final salió y todo el mundo se quedó sorprendido. Todos los jueves de 6 a 6 y media de la tarde con Patricio Rillo y Santiago García. Por M21, la Radio Escuela de Madrid. Gracias.